Es oficial, los aficionados podrán regresar a los estadios en la Liga MX a partir de este fin de semana. ¿Quieren enterarse de cómo está el asunto? Quédense hasta el final de este video para saberlo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video al respecto del regreso de los aficionados a las canchas dentro de la Liga MX. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejoralos e intercámbialos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link que te dejo en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Bueno, pues la Liga ha hecho oficial esta situación y es que serán dos los estadios que abrirán a partir de esta jornada. Tal es el caso de Mazatlán en el Kraken, de Mazatlán FC y también del equipo del Necaxa. Y la Liga lo puso de manifiesto a través de un comunicado, el cual lanzaron hace apenas unos instantes donde dicen que después de estos cuatro meses, donde los estadios estuvieron vacíos, ya existe la posibilidad de que se regrese a los inmuebles. Y establecen que será en los partidos Necaxa contra Tijuana a las 19.30 horas en el Estadio Victoria y el Mazatlán contra el equipo de FC Juárez. Entonces, lo que indica la Liga es que sería máximo un 50% de aforo. Sin embargo, en los estados, en Aguascalientes y en Sinaloa han establecido que sea solamente del 30. ¿Cuáles son las reglas que se deben de seguir para poder ingresar al estadio? Bueno, la venta de boletos será electrónica, hay que tenerlo en cuenta. No puede haber más de dos personas sentadas juntas. Tendrá que respetarse la sana distancia de metro y medio en todo el tiempo. Habrá que utilizar cubrebocas durante todo lo que dure el partido en este caso. Y también, pues, algunas otras situaciones como los filtros sanitarios y demás que estarán implementando los propios clubes. Pero la buena noticia es que se ha dado el primer paso para el regreso de los aficionados a los estadios. Y en este caso será en Mazatlán FC en el Kraken y en Aguascalientes en el Estadio Victoria con Necaxa, donde suceda esta situación y veremos este experimento, esta prueba, qué tal resulta. Evidentemente, para que regresen el resto de las ciudades, dependerá mucho de los gobiernos locales de cada entidad. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.